Haceme un TC, un TC Con dos tiembos, un cross A ver Ahora haceme el auto, al corte Hacemelo como es, piola Al corte Al corte Que salga, que salga, que salga Patinando Algún otro Algún otro Falcón 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 Rematamela como una sirena de bombero Con una sirena de bombero Con una sirena de bombero, rematamela